El alcalde de Osa arremetió contra las autoridades del gobierno tras el accidente que se produjo la tarde del miércoles y que dejó a un menor fallecido y cuatro personas graves en el puente Bailey, ubicado sobre el río Coronado en la carretera Costa Nerasur. Primero que nada es muy lamentable lo que pasó. Es una desgracia y una tragedia enorme para la familia y para todos sus vecinos. Nosotros estamos consenados de ver algo tan trágico. Hacemos responsables al gobierno central, al CONAVE y principalmente al ministro de Obras Públicas y Transportes por ser tan negligente y no actuar como lo prometió, como lo ofreció. Alberto Col lamentó que no se atienda a una situación con una estructura por donde circulan cientos de vehículos al día y en una región turística. Nos impidió a nosotros actuar, a la municipalidad, resolver un problema que a todos nos preocupa y ellos prometieron resolverlo en semanas. Posiblemente está hablando de semanas santas, porque ya han pasado dos semanas santas y no se ha hecho nada. Eso tienen que resolverlo de inmediato. Esa es una carretera internacional que no permite tener un puente tan reducido en esas condiciones. Sin señalamiento horizontal, sin señalamiento vertical. La verdad es que esto es muy lamentable. El gobierno tiene que actuar de inmediato. Ese es un cuello de botella que está impidiendo el desarrollo y le está dando una inseguridad a toda la población. Los reductores de velocidad al ingreso del puente es otro de los aspectos que cuestionó el jerarca de la Municipalidad de Osa. Los reductores no son visibles, ni en el día siquiera, y sobre todo cuando llueve. Así que la gente no está advertida. Hay muchas personas que vienen a la zona que no conocen exactamente de la situación que se da ahí. Los que vivimos aquí y que tenemos que estar pasando por ahí, pues no tenemos mayor problema. La estructura se colocó tras un problema estructural del puente de dos carriles que está sobre el río Coronado. Y desde ahí se han reportado colisiones constantes de vehículos que pegan contra esta estructura.